¿Por qué la españolidad de Melilla está basada en el progreso económico, en la garantía de las oportunidades, en que los melillenses podáis seguir viviendo aquí y en que para el Gobierno de España esta ciudad autónoma sea una prioridad absoluta? Así de contundente se ha expresado el presidente del PP, Pablo Casado, que ha estado en la zona de embarque de la estación marítima arropado por un gran número de melillenses. Lamenta que el PSOE no hubiera apoyado el proyecto de ampliación del puerto. Asimismo ha anunciado que propone un régimen económico especial para la zona de Cádiz, Ceuta y Melilla para aprovechar los negocios que se pueden transformar tras el Brexit. Para que en el estrecho haya un régimen que compita con las zonas financieras y logísticas más importantes del mundo. Además, Ubraya, que hay que recuperar la aduana comercial que se cerró de forma unilateral por parte de Marruecos. También ha resaltado Casado que cuando sea presidente del Gobierno dará más respaldo a Melilla y a Ceuta porque sus servicios sociales, sanitarios y de otro tipo están desbordados. Que ha dicho el Gobierno que eso es una cuestión de las ciudades autónomas no puede ser una cuestión de las ciudades autónomas porque es una realidad vinculada a la inmigración y a las fronteras. Y por tanto, el Estado tiene que tener una responsabilidad para ayudar a las ciudades autónomas que estáis desbordadas. Por su parte, el presidente del PP merillense y de la ciudad, Juan José Imbroda, ha destacado que es la cuarta vez que Casado está en Melilla. No obstante, remarca que tras el 28 de abril, una vez que sea presidente del Gobierno, volverá a venir a la ciudad como líder del Ejecutivo. Porque va a ser el nuevo presidente de España, primero, porque tenemos un gran partido, segundo, el mejor discurso y tercero, o primero, el mejor candidato.